El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha acordado con fecha de 9 de mayo de 2023 la cesión gratuita al Ayuntamiento del Coronil del Castillo de las Aguzaderas, enclave emblemático de la localidad que pasa a ser propiedad del pueblo. El alcalde del Coronil mostraba su satisfacción por la finalización de cuatro años de intensas gestiones para que el castillo pertenezca por fin a todos los ciudadanos del municipio. López Ocaña, alcalde del Coronil, agradecía al Ministerio su sensibilidad hacia lo que significa para el pueblo el Castillo de las Aguzaderas y su disposición a completar los trámites de cesión. El castillo declarado monumento en 1923 y restaurado en profundidad en los años 60 data del siglo XIV y, a diferencia del resto de fortalezas, no tenía por objeto defender territorio, sino el manantial de la vaguada en la que se ubica. El alcalde ha destacado que una localidad de menos de 5.000 habitantes ha conseguido incorporar su patrimonio su segundo castillo, a lo que se une que muy pocos municipios puedan presumir de dos castillos en un estado de conservación tan óptimo como el Coronil. Al hilo de ello, subrayaba que con esta cesión el Coronil podrá dar continuidad al fomento del turismo apoyándose en el proyecto escultural que recorre la historia del pueblo a través de sus esculturas y personajes ilustres.